Y además está, si se puede decir, la dictadura de la corrección política, donde un comunicador, yo o cualquiera que trabaje en un medio nacional o de forma independiente, como en nuestro caso, contradecimos ese número ficticio, nos comemos el escárnico del progresismo y de la izquierda y de parte del peronismo. Y en la provincia de Buenos Aires, juicio, en la provincia de Buenos Aires porque está prohibida. Y que la gobernadora Vidal lo acepta, que eso es lo peor, ¿no? A ver, que haya locos que repitan locuras, vaya y pase, pero cuando ya el Estado toma esas locuras como leyes, ya ahí tenemos un problema. Fíjate que los derechos humanos están en manos del gobierno, desde que subió el gobierno, hasta ahora no hicieron nada. Vidal aceptó eso, porque tienen que estar jugándose políticamente, cosas más importantes. Entonces no le conviene gestar el avispero, pienso que por eso. ¿Crees que ese número le hizo daño a la sociedad argentina, más allá de lo económico? Sí, claro, claro. Sobre todo porque los chiquitos en los colegios dicen 30.000, o sea, se va creando. Por ejemplo, ayer había grupos progresistas protestando contra el desfile. Un pueblo que no entiende que las fuerzas armadas son necesarias, es un pueblo estúpido, ignorante, de imbéciles, porque cualquier tribu, digamos, prehistórica, tenía cinco tipos con lanzas que cuidaban contra un mamut. No, 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 no jodamos, somos idiotas. Nos han metido una pelea, y no quiero sonar fuerte, pero a ver, una pelea de un montón de viejos que ya la mayoría se murieron. No digo calificativamente, prioritariamente, pero digo, mi generación no tiene por qué mamar eso. Tiene que saber la historia, la historia completa, pero mirarla como algo para no repetirlo, nada más, no meternos ahí en el medio de una pelea de que ya se terminó. Cuando vos me hablás de la grieta, la grieta no tiene dos partes, la grieta tiene tres partes. La grieta tiene los que se enfrentan y los que están. Entonces, si vos ves la grieta, digamos, con un vértice, una apertura y un vértice, vos te das cuenta que los que sufren son los que están siendo desgarrados, que es el pueblo. O sea, la grieta, lo malo de la grieta es que desgarra al pueblo. O sea, vos sentís que las carnes se te abren. Las de arriba no les importa, porque se siguen tirando piedras de un lado para otro y las piedras caen abajo. La grieta no... yo creo que la grieta es un invento, es un invento para sostener algo. O sea, el pueblo no tiene grieta. El pueblo puede ser peronista, antiperonista, cristinista o macrista, pero no hay grieta, grieta real. Las grietas son los sectores de poder político, ni siquiera los económicos, los políticos. Porque necesitan esos fantasmas para subsistir. ¿Qué tendría la izquierda si no tiene la grieta? ¿Qué tendría? ¿Qué banderas tendría? Ya la revolución rusa quedó lejos. Rusia nunca dejó de ser un país capitalista. La grieta simplemente sirve para los enemigos del país, nada más. No paro de recordar, mientras te escucho hablar, que al final el pibe revolucionario que andaba armado hasta los dientes, un día se terminó cruzando con el presidente de facto, con Vivela. Ese hombre que se movía casi como la pantera rosa y que decidía los movimientos del país. O sea, el que estaba escondido en un sucucho se terminó juntando con el tipo que vestía la banda y el bastón presidencial. Sí, fue así exactamente. Sí, me acuerdo que cuando se presenta el libro del Tata Joffre, Volver a Matar, el Tata me pide que escriba el prólogo del libro, la parte mía, ¿no? Sí. Después me llama a Holanda y me dice que cuando venga quiere que presente el libro con él. Y ahí estaba Abel Posse, el hijo de Gran Sánchez, que era procurador, ¿no? En Santa Cruz, creía. El Tata y yo. Y una, no sé, 400 personas, no sé. Yo le digo, Tata, te voy a hacer un... Te voy a hacer un... Una introducción cuando hable, pero desde el punto de vista mío, desde el punto de vista de letras, me siento en la máquina y comienzo a escribir nuevamente. Llego ahí y ya el discurso fue absolutamente político. Usted lo conoce, el discurso. Cuando termino todo eso, que yo primero pensé que me iban a linchar, termino eso, la gente aplaudió, me voy y un grupo de mujeres bien militar, caminando... con Cecilia adelante. Cecilia Pando adelante. Se acerca. Me dice, ¿usted? Uy, digo, ¿a qué fue? Acá me van a agarrar los pelos. Este... ¿Qué dijo? Todas esas cosas, ¿qué dijo? ¿Vendría a visitar a nuestros maridos presos en Campo de Mayo? Sí, por supuesto que iría. Bueno, lo vamos a invitar a un asado. Así fue. Bueno, la cuestión es que vamos y me van custodiando, ¿no? Lo voy a decir para... Digamos, a las cuatro y una y media. Llegamos, parecía, ¿viste? Que hacen los cinco... Los presos hacen los cinco puntos. Llegamos, pasamos la guardia, que se le entramos, y un silencio había ahí. Estaban los militares, los familiares, todos ahí. Un silencio mirándome. Yo le digo, buenas tardes, saludo. Le digo, disculpen, digamos. ¿Me equivoqué? ¿Ustedes me invitaron a un asado? ¿O me quieren poner en la parrilla? Porque nunca me agarraron. Y ahí se relajó todo. Y pudimos comenzar a charlar. Bueno, charlábamos, qué sé yo, discutimos algunas cosas. Yo les digo, les criticaba eso. Le digo, lo que pasa es que ustedes, el gran error de ustedes fue los desaparecidos. Una cosa del combate, patatín, patatán, etc. Bla, bla, esas cosas. Cuando me voy, que era el atardecer, y ya viste, bueno, en el campo, ¿no? Yo soy de ciudad. A mí me pone triste el atardecer, como en la montaña. Me pone triste cuando las sombras comienzan a avanzar. Y en ese día, que estaban medio nublados, así las sombras comenzaban a avanzar, y yo estoy saliendo y veo un hombre que estaba con la mirada perdida, entonces miro que estaba mirando ese hombre, y era una mujer que se iba yendo. Ese hombre tenía una camperita gris a cuadritos, como esas que usan los canadienses, unas pantuflas parecidas y una gorra. Y miraba, con la mirada perdida, ¿no? Entonces lo paso así, e iban charlando. Y yo paso así, me doy cuenta que es Videla. Estaba al lado mío del alambrado y al lado de un árbol. Entonces, me despego en un segundo, estos se alarman cuando me ven que yo voy hacia Videla, se le paran los pelos a todo esto. Y yo le digo, general, entonces él tenía la mirada perdida y sabía que yo había ido. Bájala, me mira, yo meto la mano, le digo, en otra época fuimos enemigos, le digo. Ahora lo saludo. Entonces él me agarra la mano, me hace así, y me voy. Después tuve otra oportunidad de verlo, ya lo sabía de otra manera, que tenía el brazo enyesado y venía con un chirimbolo a lavar, a lavar, porque habían comido. Cuando el vago que estaba en la celda con él, no lo hacía. Y yo, si hubiera sido el vago ese que estaba en la celda con él, que el vago sabe quién es, porque todos saben quién es, hubiera sido el primero a decir, no, no te molestes, hermano. Voy yo a la vaca, como es el vago con el brazo enyesado. Pero él con toda la dignidad fue a lavar los chirimbolos. Y sí me quedó una buena imagen. Reiterar que asumo en plenitud, como lo he hecho en otras oportunidades, en plenitud mis responsabilidades castrenses por lo actuado por el ejército en el marco de la guerra contra terrorista. Con total prescindencia de mis subordinados, que se limitaron a cumplir mis órdenes que a quienes he de acompañar en prisión como preso político hasta tanto el último de ellos recobre su ansiada libertad. Entiendo, es mi opinión personal, que no tiene sentido intentar hacer una defensa en el marco de una justicia paseada de derecho. He terminado. Muchas gracias, señor presidente. Soluciona filtraciones y goteras en tu techo. Aplica MegaFlex No Crack. Un producto de calidad superior, flexible, megaresigente. Única membrana con tecnología No Crack. Un producto diferente. Después de todo lo que charlamos, seguramente quedaron cosas afuera. Cuando ves hoy que prendes la televisión por escuchar a radio o ves en un diario nenas de 15 años, pibes de 20 que creen que están haciendo una revolución imaginaria y que tienen tintes de violencia. No al grado de los 70, pero digo, a ver, para ser un quilombo no necesitas tanta gente con cuatro locos poniendo una monotope cada lado, digo, ¿te preocupa? Sí, claro, me preocupa. Lo que pasa es que es reversible eso. ¿Por qué? Porque la gente necesita pertenencia. No saben quién fue el Che, pero por supuesto el Che es Dios. No saben las atrocidades soviéticas, qué sé yo, lo que pasó en la época del proceso acá no es nada, la audición los soviéticos, los que hacen los chinos, lo que hicieron ¿dónde fue? En Camboya, en Camboyana, etc. Entonces, yo me lo como no podés, ¿con qué le vas a demostrar a esta gente? Bueno, esta gente necesita tener pertenencia, necesita ser alguien más, necesita salir del departamento de su papá, necesita soltarle la mano de la mamá. ¿Qué tienen en el futuro? ¿Qué pueden ver? Todo está el éxito, en el heroísmo, y ese heroísmo es lo que los lleva a ellos a creer que vistiéndose de verde somos feministas. ¿Para vos qué dejó el kirchnerismo y ese setentoso que trajo? Daño, muchísimo daño, daño económico, daño biológico, todo tipo de daño. ¿Bastardearon la lucha de los setentos? Más allá de que fue incorrecto lo nuestro, qué sé yo, yo no me arrepiento de lo que hice, porque di lo mejor de mí, quería que hice el camino, entonces no me arrepiento, fue incorrecto, gracias a Dios estoy vivo, ya pagamos muchas culpas, mataron a la cantidad de gente, y los otros le decían, ya no la verdad, yo siento que pagué la culpa, por eso no tengo derecho a peinitas. No, yo creo que el kinerismo fue una cosa muy dañina, porque construyó con cenizas una momia nueva, le sacó, hizo una especie de Frank este, que camina así, tra, 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 vestido de verdad de un lado, con la bandera, digamos, de los pueblos supuestamente originales, no hay ningún originario, los originarios son africanos, en realidad, entonces ese monstruo va caminando así, pero tiene los pedidos de arro, esa ceniza, cuando toma el agua se va cayendo, va a desaparecer, pero hizo daño, y van a quedar las secuenas, por supuesto. ¿Quién es más peligrosa o dañina? ¿Eve de Bonafini o Estela de Carlotto? Ambas, 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 una, no tiene pelos en la lengua, es una desbocada, por supuesto, no tiene ningún tiro, como una desbocada, pero tuvo el mérito en un momento difícil de dar vuelta a la plaza y eso, ya poco. ¿Le tenemos que perdonar todo? No, nada. Porque usted tiene como una impunidad, ¿viste? No, nada, no te perdonan nada, no te perdonan nada, ¿por qué? No hay motivo. Y Carlotto me parece una mujer más... más agás. ¿Sabe moverse entre la sombra? Sí. Lo que podríamos... Lo que podríamos decir en el barrio no hay ninguna boluda. No, ninguna, para en absoluto. Sin embargo, yo tengo todavía recuerdos de la línea fundadora, de algunas personas de la línea fundadora que me parecía buena gente. Con la gana se hicieron desaparecer. Las mismas viejas, por supuesto. Me molestaron a las viejas. ¿Qué rapa, Bonafine, nunca le haya pasado nada? Nunca se lo preguntó nadie eso. ¿Qué está diciendo la bomba? No sé, yo me pregunto, pero tiene una cosa elemental. Yo no lo investigué, pero nadie investiga. A mí me investigaba el pasado. Que se chuparon tanto, tantas madres, tantas abuelas, y justo... La línea fundadora, políticamente, no estaba de acuerdo con Bonafine. Desapareció. Fue a ti, la buscó, la... la hizo desaparecer. Y nadie se pregunta. Nadie se pregunta cómo, digamos, hay gente que está presa y hay gente que no está presa. Porque hay delitos evidentes, con dinero, de falco. ¿Qué tienen miedo? El grito internacional, ámbito internacional. ¿Qué tienen miedo? O la justicia no es válida para todos. ¿Cómo ves, ya para meterte y para ir cerrando la actualidad, cómo ves estas elecciones? Y quería preguntar lo obvio, Macri y Cristina. Yo tengo que ver en Cristina. Yo le voto a Macri. ¿Está de acuerdo o no estoy de acuerdo? Pero acá tenés que elegir. Tenés que elegir entre algo que es débil, pero que quizás se puede mejorar, quizás no. Y algo que sabe lo que fue. Entonces, yo no sé si el baño que voy a abrir ahora la puerta está limpio o no está limpio. Pero sé que el otro baño está sucio. Ahí no quiere entrar. Claro. Si, hoy te hice una pregunta fuera de cámara que quedaste pensando, suponete que acá entra Luis de Abraña a los 20 y pico de años y se te sienta acá. ¿Quién entra ahora? No es el boludo. No es el boludo. No es el boludo. Se te sienta acá. ¿Qué opinás de lo que hiciste? Y qué sé yo, podría haber sido, siempre que dices ser actor, y en una época fui actor, fui corredor. Fui reportero gráfico, con eso sé de máquinas. Tengo muchas máquinas. Pero nada me cerró. Excepto lo que estoy haciendo ahora, escribiendo. Que quizás es lo que más me gustó toda la vida. Entonces, gíjate. 20 años. Porque no te dejas hacer lo que te gusta. La vida es corta, no sabes si le vas a salir un año o vas a llegar a los 70 y pico cuando llegué yo. Vivir. ¿Qué significa vivir? Gozar. Gozar del sol, gozar de las mujeres que es lo más lindo que hay. Gozar del buen vino, gozar de los amigos. Gozar. Gozar. No te metas en política nunca. ¿Qué es eso? Muchas gracias. Vamos. Gozar. Gozar. Gracias por ver el video.